bueno gente como están estamos en un nuevo vídeo de youtube estoy un poco afónico no se se darán cuenta cuestión es que estamos en beat battle de una nueva sección de mi canal bueno no se si alguna vez jugaron es un servidor de minecraft y vos tenes que tipo construir lo que te diga y después botas tipo a las diferentes personas tipo sus construcciones y el que gana bueno gana yo ya estuve jugando un poco ven tengo dos victorias y jugué 50 veces como que no soy aviso que a mitad del vídeo va a haber un anuncio así que no nos entienden si lo ven y me dan plata acá tenemos que elegir es una botas o princesa happy computadora ratón unicornio ay no sé soy malo para todas princesa princesa bueno para primero vamos a cambiar el piso aunque el suelo de princesa esto no no se puede una alfombra entonces alfombra hay chicos estoy perdiendo tiempo bueno muy bien y ahora terracota y tu usar para la princesa princesa así vamos a hacer el vestido con esto blanco con todo así negro perfecto ahora yo yo sé que se cambia el piso así ay soy muy malo así listo ay esto es el castillo muy bien ahora vamos a hacer la princesa vamos al vestido esto es como el vestido tipo en el piso entonces la voy a hacer como muy grande no hay no no quería hacer esto bueno ya fue tengo cuatro minutos hay un montón o sea saben por favor por favor no quiero no quiero perder entonces muy bien esto vamos así y ahora vamos todo para arriba con esto me estoy poniendo nervioso no sé si dan cuenta bueno y este es un algo que nunca subí al canal pero siempre desde chiquito jugué a minecraft que me encanta soy muy capo como ven pero yo juego en survival yo juego no juego en servers entonces ahí se nota que no soy muy bueno muy bien yo creo que así ya estamos no a ver no es como medio bajito bueno va a ser como media nana como una princesa medio chiquitita como una una princesita la princesita sofia estamos haciendo le tenemos que hacer el collar listo perfecto yo creo que ahí estamos vamos a ponerle así y perfecto ahora vamos a poner en la cabeza y bueno que color le hacemos la cabeza boludo ah este este ah pero es el mismo boludo bueno ahí estamos ahí esto así y le hacemos ay la princesa bueno está quedando un poco medio mal pero no importa lo que importa es que sea una princesa y hay que hacerle la corona a ver esto ay creo que queda genial si chicos soy un capo soy un capo a ver y vamos a hacerle tipo que tenga el bastón o eso es una reina no sé bueno el ahora vamos a hacerla rubia la princesita sofia es rubia o no bueno no importa vamos a hacerla como si me cante el culo ay esto así así con el pelo todo largo 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 y hay que hacerle como una una tiara así se llama es que yo chicos no les dije pero yo cuando cuando era en mi vida pasada fui fui princesa ay pero que lima que me está quedando bueno tiene un mechón así medio raro ay boludo ey fuera de jodad me quedo re bien o sea mira de vestido ahora los ojos como los hago los ojos como los hago los ojos eh azules les puedo poner esto así creo que ya va a quedar muy mal ay no quedo épico boludo quedo muy bien no me digan que no porque o le puedo poner marcos así o no ay 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 no ay 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 no un minuto ay no no le saque cacho de la ay bueno esto lo vamos a hacer de otro color o puede ser el mismo chicos estoy viendo muy mal pensé que era otro color a ver le ponemos así como que está llorando la princesa me encanta y ahora la corona la corona eh de que color naranja a ver esto lo podemos hacer así si perfecto pobre la es como como una princesa medio pedora bueno y le vamos a hacer el el espadachón este como un bastón a ver listo que va a estar ahí veo ahí y ah quise ahí perfecto y ahora listo boludo boludo me quedo re bien o sea no me digan que no o sea salta princesa bueno eh listo ahora vamos a la fase de votación donde vamos a votar lo que hicieron los otros pelotudos obvio yo ya gané y esto tiene una cola que es esto boludo super caca hay menes no que vas a hacer eso eh esto ay bueno parece que alguien me ganó vamos a ponerle un ok no mentira super caca eh esto que es ay porque todos hacen tan bien todo no yo quiero un ok bueno un ok ahora que es era muy épico eso y esto no no chicos esto al lado mío o sea no que hice ay saqué todo el juego menos mal pues si no le boté nada esta ay re bien yo no quiero que ay no iba a decir que no quiero que llegue el mío porque a ver la jeta que está votando ay eso rojo es malo bueno a ver esto por qué todos por qué todos lo hacen tan bien dale por qué alguien no lo dibuja mal ah y esta no esta esta sí esta es de las mías esta es una super caca o sea que es esto parece que se cayó del sexto piso se dio la jeta esta es peor que es esto que es esto esta se cayó así el otro quinto esta se cayó del quinto lugar él no está tan mal ganó esta pelotuda pero no está tan mal vamos de vuelta esta esta la ganamos chicos esta confía en mí porque yo yo con esta la gano a ver tenedor camión unicornio rosquilla serpiente ay no sé unicornio sí unicornio me la voy a jugar unicornio muy bien vamos a ver unicornio es de todos los colores si no me equivoco es que yo saben yo en mi vida pasada también tuve un unicornio tremendo era hermoso bueno vamos a empezar el piso de que lo hacemos algo así re amarillo como que ay no va a estar en el cielo ay chicos no este este va a estar en el cielo volando el unicornio mirá mirá estoy jugando de una manera perfecto estamos en el cielo por acá ahora vamos a hacer así y el cuerpo va a ser medio azul o es como esta van a ser las patas ay me estoy poniendo muy nervioso esta esta es así perfecto y le podemos poner negro en las palitas como ay re cute bueno esto por acá va así perfecto 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 y ahora le hacemos una cabezota chicos chicos o sea no 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 miren esto o sea ya se le puede ver la cara le hacemos el nariz así ay y el unicornio tiene un cuerno ¿no? o tiene sí tiene un cuerno perfecto ahora le hacemos el cuerpo así muy 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 cute perfecto perfecto no esto así a ver a ver me estoy poniendo muy nervioso porque son mis primeras partidas viste pero a ver igual ¿ustedes creen en los unicornios? no sé no sé como muy dudoso y las piernas vamos a hacer así ahí perfecto como que está corriendo corriendo en el cielo perfecto perfecto pero che ni tan mal ni tan mal ahora le vamos a hacer colorcitos vamos a ponerle así 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 como que tiene pequitas de colores ¿entienden? así chicos vamos a increíble quizá de acá me voy para para Da Vinci a ver verde un poquito de verde en el culo ahí le podemos hacer como que está cagando ahora le hacemos una caca y el cuerno el cuerno ¿cómo se lo hago? este color listo y esto el cuerno uy ahí no ah así ahí está chicos bueno medio feo pero pero quedó genial quedó genial vamos a hacer nubes vamos a hacer nubes vamos a hacer nubes como que está volando posta perfecto un poquito de nubes por acá vamos a hacer el sol chicos pero soy un profesional vamos a hacer el sol por acá y ponemos por acá pero 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 o sea o sea literal sí nunca es que me sobra hasta un minuto ¿qué le puedo hacer? le ponemos así como tiene una linterna ahí en la jeta ¿qué más? hay la cola la cola chicos si no gano o sea si no gano yo rompo todo vamos a hacerle la caca así como que no sé si alguien lo van a entender esto porque como que está en el cielo pero ahí está con olor y ahora le podemos poner le podemos poner esto creo que es ah lo podemos hacer de noche no depende así perfecto y un poco de iluminación iluminación hay 28 segundos eh lo gusto este este es la piedra luminosa perfecto chicos lo vamos a lograr lo vamos a ganar vamos a ganar y le vamos a poner ¿dónde le ponemos? acá acá y en la cola ahí está y esto esto y iluminación ah ahí está eh eh alto al mira esta mira esta mierda mira esta mierda mira que feo que feo que es esa cosa no no yo no voy a poner caca no no se por caca porque somos buenos eh te lo voy a poner bien esta mierda chicos esta vez hay que admitir que lo hice super bien yo caca es una caca quiero ganar me estás jodiendo no quiero ganar yo mira esta mierda boludo tenía 6 minutos para hacer estas coins no 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 puede ser no no esta esta voy a ganar yo mira y esto no ¿qué es esto? le cortan a la cabeza pobre corriendo mira vamos a destruir ay este es cute este me gusta hay que ser justos en la vida este le falta a la cabeza no este este no este no llega a terminar pero me gustaba la idea de los colores así eso no lo hicimos hoy en día esto ¿por qué le ponen toda esta cosa así? me encanta igual no sé cómo hacerlo pero ay no ay este soy yo boludo boludo lo hicimos muy bien bien o sea le metan los ojos pero está muy lindo y el concepto del piso como que está volando esto tampoco lo terminó una caca y aparte le puso caballo donde viviste y esto no te lo puedo creer no te lo puedo creer chicos ¿por qué dibujas tan bien? es hermoso esto oigan y esto no te está escupiendo está vomitando noveno lugar está jodiendo tengo pareja pero no es una persona no todavía no es tengo pareja y es IQ Option y es porque sin duda alguna IQ Option es la mejor plataforma para manejar mi dinero estoy encantado con esta plataforma porque puedo manejar mis divisas como el euro y el dólar de una forma extremadamente fácil y les voy a dar dos razones porque es la mejor primero es la liquidez porque este par es de lo más usado de todo el mundo la segunda razón es que es apto para principiantes como yo que no sé nada esto es porque las divisas se mueven muy lentamente entonces estás apto para aprender mientras se van moviendo pero bueno vos seguro no entendés nada porque yo no te expliqué qué es IQ Option IQ Option es una plataforma de trading donde puedes ganar dinero de diferentes maneras para utilizar IQ Option al menos tenés que depositar 10 dólares y ahí ya puedes empezar a jugar pero bueno vamos con un ejemplo así me entienden mejor bueno vamos a entrar lo primero que tiene que hacer es apretar el euro dólar es muy importante eso bueno acá yo ya puse 10.000 dólares y voy a poner 100 dólares acá a ver a ver Dios confío en IQ Option por favor bien gané como 91 dólares más así que si vos querés ganar plata por esta plataforma anda al link de mi perfil acá abajito ya podés empezar a jugar gato perfecto vamos a agarrar primero que nada dónde están los gatos vamos a hacer como una casa y arriba el gato no muy complicado vamos a ver marrón marrón amarillo porque amarillo no vamos a hacerlo con los ojos rojos como un gato endemoniado y el piso vamos a hacer césped uno más así como el gato endemoniado perfecto vamos a poner listo así ahí me encanta como así re tenebroso un gato negro de la mala suerte a ver ay ya rupito a ver listo así listo así perfecto listo así vamos a hacerlo chiquito porque después nos pasamos y pasa lo de recién que perdemos si no me había sobrado tiempo o sea yo lo hice re bien pues la gente vota mal o sea no igual o sea hay que admitir que la gente lo hace bien no sé cómo tiene tanta es que tiene practice tiene que practicar yo no pero dame unos días y yo te rompo los otros mirá ya tengo la base del gato perfecto ahora vamos a hacerle la cabeza que es sobresaliendo así perfecto ahí me gusta y las orejas ay no no sé si son así parece más un perro ¿no? bueno no importa lo que importa es el concepto y vamos a hacerle la la cola bien larga a ver si se nota que es el gato ay podemos hacerle ¿cómo se dice esto? como alguien muerto vamos a hacer alguien muerto como el que el gato mató a alguien vamos a hacer eso y los ojos con los ojos así ay parece la nariz entonces vamos a hacerle los ojos acá ay si ¿no? eh para 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 ay marrón no usé este marrón puedo hacerle las orejas así marrones me gusta y vamos a ponerle creo que se ponía así me había visto en blanco así así rojo no así pero ¿por qué? ah ahí está listo voy a ahí está ahí está alto gato alto gato parece un perro no importa y ahora vamos a hacer alguien muerto vamos a hacer alguien muerto como que el gato mató a alguien para acá para acá como se pone el terracuoto le vamos a poner esto así vamos a poner así eh perfecto y negro negro ya tenemos y sangre sangre necesito mucha sangre perfecto y vamos a hacerlo acá en la persona como así tirada en el piso dos minutos yo creo que llegó perfecto 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 vamos a ponerle ahí ahí y el pelo amarillo perfecto vamos a hacerlo rubio ahí está ahí está pero che quedó genial ahora la ropita soy muy tosco no puedo a ver ahí ahí y el pantalón verde verde que te quiero verde así 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 perfecto y ahora así ahí no y los zapatos se entiende si si se re entiende ahí está como re muerto me encanta no sé si la gente lo va a entender como que el gato lo mató pero ustedes lo entienden chicos y ahora la sangre toda sangre toda sangre por el piso ahí está toda sangre toda sangre ahí está ay lo podemos hacer de noche y esto se puede poner de noche ay le puedo poner como como que está cayendo la sangre ahí 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 perfecto perfecto vamos a hacerlo de noche vamos a hacerlo esto así a las doce de la noche muy tenero y piedra glow a gusto no ah glow perfecto perfecto hay 15 segundos no llega no llega ahí ponemos luces ponemos luces ponemos luces así re tenebroso y listo listo eeuu no me pueden decir que no quedó que no quedó bien porque quedó ¿qué es esto? ¿qué puse? mu mu hace la vaca boluda ¿qué idea? esto es una caca listo listo ¿cómo puso las paredes así? eeuu no esto es una caca aquí es como que se está asomando a la mesa este gato me gustan los ojos como los hizo vamos a ponerlo ok hay que ser un bueno yo creo que el karma está de nuestro lado si lo hacemos esto parece un dinosaurio digamos cuando vieron de este color un gato no un gato ah garfield esto que mierda no pero esto es una boludez no tiene no no caca caca encima porque hay buenísimo chicos no la rompimos la rompimos miren esto la gente que bota no bota nada caca esto ahorremos o sea me gusta que hizo como las garras pero vamos a darle un ojo porque ese concepto de las garras me gustó esto que es que dice that my cat es corriente pero todo me gustaba ay le gustó ok este es un gato de huerto le falta un ojo vamos a ver chicos esta vez yo creo que gané yo creo que gané hubo uno al principio que me gustó pero yo creo que no este porque este va a ganar yo uno uno que creo que gané creo que gané esta si porque la gente este no me digas que va a ganar este porque es cute porque tiene una cosa de halloween este este estaba al lado mío y se copió de mi gato y de vos me estás jodiendo que ganó esta mierda teniendo 6 minutos y puso 3 bloques boludo bueno gente espero que les haya gustado mucho este video si se divirtieron no olviden de darle like de compartir de comentar algo que les gustó les aviso que en un par de semanitas voy a estar subiendo un nuevo videoclip que voy a sacar una nueva canción así que estén atentos aprieten la campanita para escuchar mi nueva canción que se viene con toda y así que como digo siempre si te gustó este video seguime pelotudo y así que si te gustó este video nos vemos en el próximo video y si te gustó este video y si te gustó este video ¡Gracias!